Bueno, la verdad que hemos intentado plasmar lo que venimos trabajando desde el primer día de pretemporada y sí que es cierto que con mucha carga de trabajo en las piernas, pero bueno, para ser el primer partido yo creo que hay que quedarse con cosas positivas. A ver, para ser el primer partido delante de la gente, pues todo el mundo tiene ganas de volver, de volver a demostrar esa chispa, esa energía que tenemos como equipo, pero obviamente las piernas aún no están del todo preparadas, pero como tú dices, al final portería cero, buen trabajo y a seguir con la pretemporada. Aún quedan unas cuantas semanas para el inicio, que al final es lo importante y como te digo, seguir cogiendo conceptos, seguir trabajando, seguir cargando las piernas de buen trabajo y llegar lo mejor preparado posible al inicio de liga. Bueno, yo creo que deben estar contentos, al final tenían ganas de ponerse la camiseta ya, de debutar, ha podido venir a afición, como te he dicho antes, y bueno, integrándose rápido al equipo, que yo creo que lo harán enseguida, porque el grupo los ha acogido muy bien, ellos tienen muchas ganas y pues bueno, ojalá les salga muy buen año, porque eso será bueno para todos. Sí, ya teníamos ganas de volver a sentir a la gente, de volver a pisar el verde en partido y bueno, como te digo, a partir de ahora ya no paramos y de seguido otro partido delante de la gente y a seguir preparándonos. Bueno, el míster habló conmigo al principio de la temporada, él lo comunicó que había sido su decisión y pues bueno, para mí es un orgullo, un placer que el míster quiera contar conmigo para llevar el brazalete y pues bueno, como te digo, intentando ayudar, intentando dar lo mejor de mí, porque como él dice, pues es una exigencia más. ¡Gracias!